Ahí te escucho, te veo, Pablo, contanos. Vale, Laura, muy buenas tardes. Como bien comentaba la diputada Graciela Ocaña, hoy es un día muy importante también en la Cámara de Diputados. Recordemos, hace dos, una conferencia polémica muy caliente en el Senado con la polémica del Consejo de la Magistratura y ese duro documento del Frente de Todos. Ahora, en la Cámara baja también, sesión importantísima para determinar la exención del impuesto a las ganancias para un sector clave de la Argentina, teniendo en cuenta dos años de pandemia. Estamos hablando de los médicos de todo el país, que como bien decía la diputada, están evitando hacer la quinta guardia por mes porque deben pagar el impuesto a las ganancias. Y aquí hay un principio de acuerdo entre diputados del oficialismo pero también de la oposición, pero también con críticas de Juntos por el Cambio para evitar que el impuesto a las ganancias sea sectorizado. Recordarás bien, María Laura, que durante el debate del presupuesto 2023 en diputados con media sanción, se hizo una exención extraordinaria para el gremio de camioneros, rechazada por Juntos por el Cambio. Lo que dice ahora la oposición es que se está avanzando desde el gobierno con sectorización de algunos gremios y algunos sectores de la economía para que no paguen el impuesto y debería tratarse una reforma integral tributaria en el país. Y bueno, esto es re importante, por eso está con nosotros Iván Zasovsky, pero Pablo, está hablando Lombardi de un tema que tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara. Lo estás escuchando, no sé si estás en otro sector. Así es, por ahora hay situaciones, como se dicen, de privilegio. De privilegio. Empezó hace aproximadamente 40 minutos esta maratónica sesión que nos dicen los diputados que podría llegar a durar entre 10 y 12 horas con el plato fuerte, lo decíamos, exención del impuesto a las ganancias para los médicos de toda la Argentina, pero también otros temarios. Ahí lo que se dice a fin de año, en el año ordinario, son las sesiones donde se empiezan a meter todos los temas juntos para poder llegar justamente a este año ordinario y evitar las sesiones extraordinarias. Por eso están hablando algunos diputados y un cruce muy importante por las polémicas declaraciones del diputado Leandro Santoro pidiendo o exigiéndole al gobierno de Alberto Fernández que no tuvo un lugar en esa administración, por eso algunos diputados opositores le recriminaron esas declaraciones. Ah, pero se les recriminaron en el recinto, Pablo. Ahora, recién les dijeron, hablaron de la cuestión. Leandro Santoro habló con Fantino y en una radio y dijo que estaba esperando que lo incorporaran al gabinete, te estás refiriendo a eso, que no le dieron el lugar que quería. Incluso dijo que, alguien le dijo, creo que fue Cafiero, te podemos inventar una secretaría. ¿Esto se está hablando? ¿De esto se está hablando ahora? Ese es el punto, María Laura. Las declaraciones radiales, que fue una entrevista muy informal, muy coloquial del diputado con Alejandro Fantino, que ahora trajo su correlato en la Cámara de Diputados y una exigencia de parte del diputado Rodrigo de Loredo para que explicara a Leandro Santoro qué quiso decir cuando dijo que el ahora canciller, ex jefe de gabinete, le iba a armar una subsecretaría para que, entre comillas, estuviera contento. Ese fue el principal cruce. La frase fue, nos hubieras dicho. Nos hubieras dicho que querías estar en el gabinete, te hubiéramos inventado una secretaría. Exactamente. Pero, ¿qué dijeron los diputados opositores? ¿Qué le dijeron a Santoro? ¿Llegaste a escuchar ahora? Sí, la voz cantante fue, lo decíamos, del diputado cordobés de la Unión Cívica Radical. De Loredo. Y le exigió una rectificación, o qué quiso decir cuando dijo lo que dijo. Muy rápida, la titular ahora de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, le dijo, bueno, el turno es ahora de Santoro para que explique. Es su marido. Breves segundos. No dijo absolutamente nada el diputado Leandro Santoro. Ya que estamos, decimos que es su ex marido, ¿no? Sí. Digo, porque no es un detalle menor y acá estamos hablando también de ese tipo de vínculos, ¿no? Bueno, miren el lío que están trayendo las declaraciones así relajadas de Santoro que están contando cómo es el funcionamiento de un gobierno, Pablo, Rubén, y también Gabriel, el funcionamiento como casero, ¿no? Gracias, Pablo. Volvemos a vos en cualquier momento. Me quiero quedar con lo que pasa adentro, ¿puede ser? Con lo que pasa adentro en el Congreso porque lo vamos a seguir de cerca. A ver, ¿quién está hablando? Está hablando Tagliade ahora en este momento. Pero, a ver, lo que dijo Santoro va a traer mucha cola. Ya está trayendo, porque esto fue una discusión, acaba de contarnos Pablo, que se acaba de dar, donde le dijeron, ¿qué dijiste, Santoro? Sí, qué... Es una irregularidad. ¿Qué dijiste y por qué en este momento? Claro. Porque uno tiene que analizar la película completa, el contexto y la realidad que lo que está diciendo es, miren, yo no... Con Alberto tengo algunas diferencias porque se decía, no nos olvidemos, que al comienzo, en el nombramiento de Alberto por Cristina, eran... Muy amigos. Unia y mugre, se dice en algún sentido. Eran muy cercanos. Entonces era como su asesor. Y de repente estas declaraciones lo que muestran es que en realidad está, digamos, corriéndose de la figura presidencial. Mucho más, muestra que le habían ofrecido un carguito, incluso inventarlo, no es que es lo más irritante de... ¿Sabes que muestra con crudeza también la endogamia política en ese sentido de cosas que suponemos que pasan y él los pone en primer plano como que realmente pasan? Pasó, hablé con Santiago Cafiero, me dijo esto... Yo soy amigo, estaba esperando que hubiera algo, ¿por qué? Él lo cuenta como diciendo, me dejaron colgado el pincel. Esa es la historia. Sí, claro. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, que acá también hace, primero, a desnudar lo que sabemos, cómo se maneja la política, cómo se ingresa a los cargos, cómo se reparte el poder de quienes están cerca en la campaña, pero en segundo lugar, la oportunidad. La oportunidad de decir en este momento... Porque Santoro era un cuadro de Alberto de acá a la luna, era un indiscutido. ¿Por qué dice esto ahora? Bueno, no lo sabemos a ver. Y nombra que él le tiene un origen radical, en la declaración. Quiero hablar, está con nosotros Iván Sassosky, es tributarista, están pidiendo muchos diputados que se discuta todo el tema tributario. Este es uno de los países con más impuestos, que siempre está inventando impuestos. Este gobierno puso más impuestos, ni hablar de la renta extraordinaria. Y ahora se discuten diputados, y se va a discutir en minutos, vamos a tener la imagen de cuando discutan esta cuestión de que los médicos no paguen impuestos a la ganancia. O sea, si trabajan una quinta, Iván, si trabajan una quinta jornada de guardia, ya pierden lo que trabajaron pagando impuestos a las ganancias. Sí, pero este no es un problema solamente para los médicos. Obviamente que los médicos y las fuerzas de seguridad están cobrando salarios que son totalmente alejados de la vida, del día a día, y no alcanzan para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Pero estas brechas que se generan con la generación de nuevas exenciones y nuevos mínimos no imponibles que se negocian directamente con los sindicatos y que tienen una connotación política y no desde el punto de vista tributario-técnica, hacen que se convierta en un parche que dentro de muy poco tiempo, más allá de que esto se trate de una exención, otros se vean en la misma necesidad de poder reclamar esto, ¿entendés? O sea, si los médicos lo reclaman, lo van a pedir otros. ¿Quién? A ver, existen efectos parafiscales de los impuestos, es decir, no sé, hay impuestos a los cigarrillos porque generan enfermedades. Sí. Entonces, ese efecto parafiscal se puede aplicar a un criterio como este para eximir a los médicos, pero el problema es que en la agenda no se está discutiendo eso, en la agenda se está discutiendo cómo se reparten recursos escasos en un contexto de inflación altísima. Entonces, como el gobierno nacional no tiene injerencia sobre las contrataciones directas de los médicos, porque es potestad de las provincias, esta es una forma indirecta de empezar a hacer campaña política tributaria. Esto es campaña política. Esto ya arrancó la campaña del año que viene, claramente, particularmente Sergio Massa, con la ley del impuesto a las ganancias, siempre lo digo, tiene como cierto fetiche, porque genera... O sea, ya hay más de 13, 10 mínimos no imponibles, nos perdemos. La cuestión es que la gente no pague tanto, ¿no? No, y aparte los autónomos están totalmente recluidos de esos aumentos. Y qué es lo que pasa, se generan brechas entre argentinos. Entonces, la asamblea del año 13, que abolió, digamos, los títulos de nobleza, parece que esta gente se olvida, que son preconstitucionales, y empiezan a generar clases, ¿no? Clases de pobres, de quién es menos pobre en este caso. Estamos hablando de eximir a una actividad totalmente fundamental para el desarrollo de una sociedad, pero que hoy por hoy no alcanzan a cubrir sus necesidades. Entonces, el debate que se va a dar hoy en Diputados va a tener que ver con el lanzamiento de una campaña política que durante el año que viene va a ser muy ajustada, porque no hay plata, la inflación va a seguir siendo creciente, y se van a generar este tipo de desigualdades o brechas. Pero que si todos están de acuerdo en lo de los médicos, la campaña política se abortó, ¿no? Porque en realidad está de acuerdo, quizás, probablemente, la oposición. Sí, vos sabés que recién estaba hablando con gente de adentro del Congreso y me dicen que no tienen acompañamiento pleno respecto a esto. Yo me refería porque lo dijo recién Ocaña, ¿no? Sí, yo también me sorprendió porque la información que yo tenía era que no existía eso porque no se limitan mucho las actividades. Entonces, cuando vos estás eximiendo o sacando de un impuesto a un sujeto por decisión del Congreso, que es una potestad que tienen, le estás otorgando un subsidio. Entonces, esta es una pelea sobre los subsidios. ¿Quién se queda con los subsidios? ¿Quién se queda con la ventaja cuando hay poca plata? Cuando hay poca plata y, además, estamos en una economía en la que cada vez somos más dependientes, subsidio dependientes del Estado. Y esta exención es una demostración de esto que estoy diciendo. Como lo fueron los incrementos solamente para empleados en relación de dependencia y no para autónomos. La gente que hoy por hoy se queda sin trabajo y necesita empezar a generar un negocio propio para poder sobrevivir, tiene que pagar más impuestos que una persona que tiene relación de dependencia y que cobra todos los meses a fin de mes. Por eso es re importante para nosotros tener siempre a Iván porque nos recuerda estas cuestiones. Miren, fíjense, miren todo, miren el todo. ¿Quiénes están subsidiados? ¿Quiénes tienen problemas? ¿Quiénes tienen que pagar igual y muchísimo más? Y tienen un montón de dificultades.